Aleluya, Señor Aleluya, Señor Muchas gracias, Señor Por tu palabra Gracias, Señor En este día lleno de gozo Que me pone para tu ti de misión Muchas gracias, Señor Por tu palabra Gracias, Señor En este día lleno de gozo Que me pone para tu ti de misión Tengo gravedor En mi corazón Pues ha sido grande Tan maravilloso En mi corazón Tan maravilloso Demos gracias a Dios Seamos agradecidos Por todas sus bendiciones Aleluya, Señor Aleluya, Señor En este día lleno de gozo Que me pone para tu bendición Muchas gracias, Señor Jesús Por tu favor Por tu favor Haciame En este día lleno de gozo Lleno de paz Y bendición Y bendición Tengo gratidón En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Tan maravilloso Tan maravilloso Tan maravilloso Ent Y bendición Dimo Gambio Yas Y bendición En mi corazón Pues ha sido grande Tan maravilloso Aleluya, Señor Y adoramos Dios ha sido bueno Con nosotros, hermanos Tengo en sufrir Con los almas del Señor